Una infancia en la que le tocó sobrellevar algo que le hacía diferente, pero también la hacía y la hace especial, y en la que tuvo la bendición de tener un grupo de amigos y de compañeros de colegio que según sus propias palabras nunca la discriminaron. Como diría Mori, un ejemplo del sí se puede, y de que el amor de la familia todo lo contiene y hace que todo se pueda superar y sobrellevar. Marcelo dijo ayer algo, dijo Noelia, sos maravillosamente perfecta, y lo es, y lo es. Esto venía a cuenta de que en algún momento Noelia se autotildó como una persona diferente. Entonces ahí fue cuando Marcelo le dijo que era maravillosamente perfecta, llevándola hasta el borde de las lágrimas por supuesto, porque la misma Noelia ha narrado, y creo que en el día de ayer se comentó, que muchas veces ha sido víctima de la burla de la gente, inclusive cuando ha ido a bailar, que no podía ir a bailar porque se burlaban de ella. Es un caso curioso que termine ganando un certamen de baile, justamente. Y cuando la mamá de las nenas dice, Marina... Sí, estás hablando de las nenitas, que fallecen la misma enfermedad y que se acercaron a las heras especiales. Esa diferencia dice, mis hijas ahora tienen ganas de vivir, realmente es un momento que se te cae la más parada. ¿Por qué no? No, fue muy emocionante. Ese momento vos decís, la televisión no es la caja boba y realmente todos decimos, realmente sirve, fue un momento sublime. Estaba trabajando con la mamá de esas dos criaturas que son realmente preciosas, y ella me decía, ellas dos dejaron de ir al colegio porque los compañeros se reían de ella. Y entonces realmente era muy difícil, no quisieron ir más. Y al verla, Noelia, participando en el certamen, las mismas chicas dijeron que, bueno, podían reincorporarse. Se animaron a hacer cosas que nunca habían hecho. De estar otra vez dentro del colegio y de participar de las cosas que tiene que participar cualquier criatura, ¿no? Más allá de sus diferencias. Ahora, esta consagración de anoche arrancó con un sueño. Un sueño que parecía imposible o difícil, y un sueño que vimos nacer. Un sueño que arranca acá, en este mismo estudio de televisión, en Infama, el verano pasado, si no me equivoco. Con un Santiago del Moro que siempre creyó en que ese sueño, como todos los sueños, si hay ganas y convicción, se puede hacer realidad. Y se hizo realidad, y así arrancó este sueño, mirá. Para el bailando, chicos, me encantaría estar ahí. Aparte quiero mostrar lo que sé hacer. Me encantaría que me den la oportunidad. El problema sería la pareja, ¿no es cierto? ¿Con quién te ves bailando? ¿Con un bailarín alto o con un bailarín de tu estatura? No, yo supongo que con uno de alto estaría bien. Eso es lo que yo siempre quiero demostrar. Que uno, obviamente, la perfección no existe, pero dentro de lo que más o menos es perfecto, o la gente se piensa que es lo normal, uno puede estar linda igual, se puede sentir bien, hacer las cosas que quiera, y darle para adelante siempre. Siempre atrás de los sueños uno uno, y que los demás no interfieran en eso. Eso es lo que a mí me encantaría, que la gente se dé cuenta. Esto pasaba en Infama, ¿no? Una Noelia que hablaba de los sueños, y de este mensaje que quería dejar, que la gente se dé cuenta de que los sueños se pueden hacer realidad. Si realmente uno lo desea, si trabaja para eso, si se esfuerza, si hay talento. Conociéndole un poco a Marcelo, y sabiendo cómo es de motivo él, yo recuerdo una conversación que tuvimos con Noelia, cuando estábamos, la distribución del living era otra, porque este yelón estaba frente a mí, pero del otro lado, de mi lado contrario. Y me acuerdo que ese día Noelia lloró mucho, contando su deseo de poder participar en Bailando por un Sueño. Y me parece que ese día, fue el día que finalmente, contando parte de su historia también, con la muerte de su padre y lo que ella había padecido, me parece que parte de esa decisión tuvo que ver con esa fecha, que fue en el verano pasado justamente, cuando después de eso la convocan a los programas satélites que tiene, o sea, Bailando por un Sueño, para contar su historia y ver si era posible. Mucho se comentó... Lloramos todos. Todos lloramos. Mucho se comentó de lo bizarro, de lo que podía pasar, mucha gente estuvo en contra, sabemos cómo se opera en este sentido. Pero finalmente, yo creo que la elección de Hernán Piquín como compañero de baile de ella, hizo que realmente no fuera bizarro, sino que terminara siendo algo exenso. Eso te iba a decir, Marcela. El trabajo de la producción, ¿quién fue que tuvo esta idea, de unirla a Piquín? No, no te puedo decir porque realmente nunca lo pregunté, pero lo que se buscaba era eso justamente, que no pasara por lo ridículo, que no pasara por lo torpe, por la risa, sino que una persona, de su tamaño, de su figura, puede hacer frente a un santame como este. Y un Piquín al que le costó mucho la decisión, pero no por razones de prejuicio, sino por razones, digamos, físicas y concretas, digamos, operativas. Un Piquín que no sabía si iba a poder bailar tan agachado, si iba a poder sostenerla, levantarla, Hernán arrastra una lesión en la espalda desde el accidente que tuvo a finales de 2009 en Punta del Este. Sí, fue muy grave. Y en ese momento, bueno, él pensó que no iba a poder seguir bailando. De esta manera pasó que, bueno, tuvo que ayornarse para poder trabajar con eso.